Me encuentro con el sexy payaso espagueti y estamos en la zona VIP, señores, pues miren, no sé la verdad si son strippers o son jinetes, tengo esa gran duda, que vamos a pasar por acá, miren, 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 luego como se ponen, miren como se ponen el tubo y luego ve nomás. Plebe, soy su amiga Citlaly con X, transmitiendo en vivo, bueno, no se está transmitiendo en vivo, va a salir, pero pues me comentan, amigo, que eres un ícono aquí dentro del rodeo, así es que tu nombre y platícanos un poquito, a ver, hay un pajarito, me dijo que habías ido a Arabia. A Saudi Arabia, así es, fui a representar a México, yo soy jinete profesional, represento a México en el PBA y nuevamente estoy aquí representando otra vez a los jóvenes que pues van para arriba y vamos echándole ganas a este gran deporte, que es algo muy bonito y pues más que nada muy familiar y ahora que estamos aquí en Rancho Guadalajara, pues quiero estar agradecido con ellos por la invitación que me dieron para poder estar aquí y aquí con mis nuevos amigos que hemos estado pues creciendo en esto del evento, conforme jóvenes a personas más grandes y claro que todo esto va creciendo y pues yo he estado en Saudi Arabia, duré un mes completo en Saudi Arabia y obtuve subcampeón, después me fui a Estados Unidos, estuve representando a México y fui al Global Cup donde estuve con el equipo mexicano y no lo sé como esperábamos pero he tenido eventos grandes a nivel mundial en Estados Unidos que he estado representando a México y he tenido muy buenas acciones de rodeo. No, pues olvídate, ya estamos aquí esperándote ya ver en acción, la verdad que muchas felicidades, la verdad me siento honrada de conocer personajes pues de tu talla, la verdad que nunca me esperé venir, ellos me dijeron allá rodeo baile, pues vamos al baile, pero qué chulada, ¿qué se siente? ¿Qué emoción puedes sentir cuando llegaste a Arabia por ejemplo y que en México, el himno nacional, no sé, la bandera de México, ¿qué sentiste? Pues para mí fue algo muy bonito, una experiencia muy, muy, muy bien, muy agradecido con mis amistades que logré estar allá por ellos y que estuve pues el mes que nunca pensé que estuviera en otro país representando a México en lo que es el deporte de rodeo americano. Sí, excelente, qué chulada, qué bonito es Plaguiti lo que te encuentras, ¿no? Lo más bonito yo que admiro a Javier es la humildad, la humildad hace grande al jinete, a cualquier persona, artista, deportista, es lo que hace y este canijo la sigue conservando y espero que jamás lo pierda, es un camarada que donde me quiera me saluda y eso es lo bonito, que una persona a pesar de estar en un nivel de competencia alto, no olvide de donde venimos, de donde venimos. Ese es lo principal, cualquier jinete, cualquier jinete y hay varios, varios aquí en La Baja que están representando muy bien a México, en los Estados Unidos y a nivel internacional. ¿Verdad? ¿Ahí qué? ¿Cuál es? No, qué chula, la verdad que me quedé a Sira, porque de verdad que este, no, bueno yo no me esperaba, la verdad desconozco todavía lo que es el rodeo en mi tierra y por eso estamos aquí porque queremos darle a conocer también a la plebada lo que hay en Baja California. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta pequeña entrevista y esperemos estar en contacto para ampliar un poquito más el tema y que nos empapes más, este, porque la gente debe de saber, a veces lo vemos en la televisión y ni siquiera sabemos, ¿no?, que son mexicanos. Entonces, pues para profundizar un poquito más, imagínate, una tarde soleada, el espagueti, tú y yo. ¡Ahora chapa! ¡Ahora chapa! ¡Ahora chapa! Ahí está. Bueno plebada, muchísimas gracias, soy Tomy Gassi, tal y con X, mi amigo espagueti y Javier García. ¡Muchas gracias!